¡Suscríbete al canal! 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 Transporta la pelota Zona de ataque Buena la entrada La pelota queda ahí Zielinski La devolución a su compañero Lewandowski Esta pelota es para el arquero Qué fácil que le llegó Piotr Zielinski Arkadio Melik Lewandowski la tiene otra vez Quiere descoser la pelota Neil Taylor Ahora ya tiene la pelota ¿Y qué hacen con ella? Ahí va habilitado para definir Lewandowski para mandarlo al fondo Gol Este gol sí que lo han merecido La verdad que manejaron mejor el partido Y el resultado no reflejaba lo que veíamos Un gol que llega gracias al captain de estos players Y vaya qué pedazo de golazo ¿Y en qué momento? Veamos otra vez ese gol Arranca nuevamente el partido Uno a cero Joe Allen Aquí puede haber una oportunidad Lateral Este muchacho ni con la mano Da una pelota bien Se viene acercando Buena la entrada La pelota queda ahí Ojo que se puede venir la contra Karolinetti Se logra meter por la banda Zielinski Y gran pelota está solo Ahí están rechazando la pelota No pasa nada con esto Joe Allen Ha tenido que salir el arquero de su posición Para atajar esa Ha tenido que jugársela porque Si no Aaron Ramsey Hemos llegado a la primera mitad Apenas uno a cero Señor Kempes Hablemos un poco del primer tiempo de Lewandowski Hombre Ha hecho el gol Y el equipo va ganando ¿Qué más? Directo al arranque de la segunda mitad Corta bien esa pelota Neil Taylor Karolinetti Muy buena devolución Michal Pasdan Polonia que quiere el arco rival Gran intento de Lewandowski Para dejar solo al compañero Esta es una entrada salvadora Bale Joe Allen Neil Taylor Joe Allen Aplauso señores Brillante asistencia Lo dejan solo Se mete muy bien en la línea de pase Para quitarlo Mirá Hace rato que nos encontraban Una pelota Y ahí está Llega el cabezazo y viene El arquero fácil para él Se agacha con toda la tranquilidad del mundo La puede recoger Sin problemas Y la pelota que va nuevamente al compañero Le queda todavía media hora al compromiso Lewandowski la tiene Todo pelota en la barrida Aaron Ramsey El disparo Hay portero bajo palos Aaron Ramsey Lleva la pelota Zona de peligro Y ahí le pega la pelota Estamos ante posiblemente Lo mejor atacado del partido Le quedan pocas fichas por mover Ahora lo hace desde el banco Tsunami de oportunidades en el área Llegó la bocha al área y la rechazan Joe Allen Controla la Y esta pelota que se va Sin daño alguno Abraza Una vez más la repetición de la acción anterior Karolini Netti Ella está aguantando el balón Avanzan los polacos Joe Allen Ahí lo encontró bien metido Puede ser pero Bale Parecía gol cantado Pero cuál El arquero ha dicho A cantar otro lado Arcadio Smilic Karolini Netti Kuba Blasikovsky Ha pitado el árbitro El técnico Mario decide cerrar el partido Mete otro defensor Yo que soy más fanático de defender con la pelota Sí pero claro No todo tiene el pensamiento tuyo Lo que quiere es mantener la pelota en su poder Y con esta ventaja Salvarse Diez minutos para que se termine el partido Le sacaron la pelota Y la dejaron viendo estrellitas Se acerca y crea peligro Se ha jugado mucho en la entrada El balón sale disparado No hay manera que le quiten la pelota Muy buen balón a la espalda de la defensa Se aleja el peligro del área Y han rechazado el balón Buen disparo Gigantesca tajada Con el resultado a favor Uno para que pueda correr Y mantener el espíritu de este equipo en la cancha Y ahí se viene el tiro de esquina a la caldera Este equipo está contando con el apoyo de su público Para empatar aún les quedo tiempo Está claro que el calor del público No siempre ayuda a empatar los partidos Pero lo están intentando Se van a jugar 120 segundos más en el partido Elevando plegarias Van al ataque buscando igualarlo Saca la pelota a puños Fernando El día de hoy es de los arqueros Hasta acá llegamos con este partido El árbitro decide que se ha terminado Mario Y del partido de Lewandowski ¿Qué me decís? Bueno, hay que decir Que hizo un buen partido Aparte marcó el gol de la victoria Es más que suficiente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!